Bueno, muy importante porque de cierta manera se muestra que sí podemos trabajar con el gobierno nacional, que hay preocupación por el río Magdalena, le hemos propuesto a la ministra mirar las obras rígidas de encauzamiento del río, hemos logrado que uno de los astilleros que construyó estos muellos flotantes quede acá en Barranca Bermeja o en el área y que dos queden, uno en Puerto Huiches y el otro acá en Barranca Bermeja y uno que ganó la señora acá que pidió en el día de hoy. Entonces me parece que todo esto es provechoso, nos ayuda también a visibilizar otras obras, ahí le estaban hablando a la ministra de la Transversal del Carare, Barbosa Bucaramanga, Curos Málaga y como ella dijo, a todos le vamos a poner recursos el año entrante. Si hacemos la navegabilidad en río Magdalena con obras rígidas, con obras de encauzamiento rígidas, vamos a poder tener buques de mayor calado y eso va a aumentar el número de vehículos que pueden llegar ahí y aumentar en 10 veces el empleo que está generando Impala.